El tema distinto, le comento que la mañana de este martes el Departamento de Aduana y Protección Fronteriza organizó una presentación a los medios de la Garita Comercial Mariposa con los detalles del funcionamiento de un módulo especial para el trámite de los permisos I-94. Un espacio designado para la agilización de los mismos permisos de los viajeros que utilizan la línea rápida llamada CENTRI. La apertura del público o al público será a partir del próximo jueves y se cuenta con un amplio estacionamiento para atender a los viajeros que pretenden internarse más de 120 kilómetros más allá de la línea divisoria. En el marco de esta reunión, el funcionario encargado de la Oficina de Turismo del Sur de Arizona habla de las facilidades que se deben otorgar a los turistas mexicanos al momento de cruzar la frontera y que van rumbo a Tucson o a Phoenix o muchos de ellos al estado de California. como destinos principales. Muchas personas cuando hablan de aduanas siempre vemos nada más, híjole, las cosas que creemos que no funcionan, pero no nos damos cuenta de lo que está haciendo aduanas para ayudar y facilitar el tráfico de personas y mercancías en la frontera México-Estados Unidos. Tenemos una excelente relación con el departamento de aduanas y en una reunión que tuvimos, dijimos, oye, ¿qué podemos hacer más para seguir mejorando? La expansión del puerto de Mariposa ha sido un gran logro, fue una inversión millonaria que dobló el tamaño, triplicó el tamaño de los carriles. Hay cosas que tenemos que trabajar para tener más staffing, más gente trabajando en la línea. Pero salió la idea y decimos, bueno, si ya se le está dando, por ejemplo, la gente que tiene Centri, Global Entry, vienen, entran para un carril express y tardan tres minutos en entrar a Estados Unidos, pero se ocupan un permiso, luego tienen que ir a hacer fila con todos los demás, con toda la gente. Dicimos, bueno, si ya hicieron ese Global Entry, el Centri, ya tiene ese permiso, hay que hacer también otro carril especial para que ellos puedan solicitar ese permiso más rápido y estar en camino a su destino, donde vayan, se queden de Campos en Nogales, vayan a Tucson, vayan a Phoenix, a Flagstaff o a California. Y eso es lo que se está inaugurando el día de hoy, es un programa en esa temporada navideña para ayudar y facilitar a que entre gente de México, aquí a Estados Unidos. En relación a los permisos I-94 hasta el área metropolitana de Tucson. Mira, el permiso I-94 es uno del que le llaman el permiso del papelito blanco que te dan cuando vienes a la frontera, que vas a internarte en Estados Unidos. Ahora, mucha gente no sabe que si vas hasta Tucson, no necesitas permiso, hasta por 30 días. Tú te puedes quedar 30 días hasta Tucson sin recibir ese permiso. Esta fue una iniciativa que hace muchos años cabilleamos en Washington con el departamento de aduanas y logramos la extensión de la franja fronteriza para facilitar a la gente de México que llegue hasta Tucson sin necesitar ese permiso. Se pueden ir hasta Marana, toda la área metropolitana, los nuevos outlets pueden ir nuevamente sin permiso. Nada más piden el permiso al esposo o la esposa, se van a gastar mucho dinero, pero que se vayan para allá nuevamente a disfrutar de todo lo que es Tucson.